¡Hola a todos mis chefs de Manjar Gourmet! ¿Cómo están? Nosotras extrañándolos muchísimo, pero hoy les tengo una sorpresa, porque tenemos a nuestra chef invitada, Regina Ruiz, para cocinar hoy con nosotros. ¿Qué vamos a cocinar, Regina? Hoy vamos a cocinar unas galletas de dominó. Unas galletas deliciosas de vainilla y vamos a hacer como si nuestras galletas fueran unas fichas de dominó y vamos a poder jugar dominó con ellas. ¿Ustedes creen? Va a estar muy divertido. Oigan, vamos a arrancar. ¿Les parece? Vengan, acompáñenos. Literalmente hoy vamos a ensuciar muchísimo la cocina de mamá y eso no creo que le vaya a gustar mucho, entonces la regla es que la tienen que recoger, ¿ok? Regina nos va a ayudar a voltear nuestros ingredientes secos. Los ingredientes del día de hoy que tienen en pantalla son harina, sal, azúcar, mantequilla, un huevo, vainilla y lunetas de colores, que sean miniatura o pueden ser grandes, las que ustedes quieran. Nosotros hoy las tenemos en versión chiquita. Y lo que vamos a hacer es primero juntar todos nuestros ingredientes secos y Regina va a formar un volcán con nuestros ingredientes secos y vamos a jugar 100% con ellos. A ver, Regina, enséñanos cómo ensucias la cocina de manjar. Muy bien. Entonces lo que va a Regina hacer es ir formando literalmente como una montañita, un volcán, poniendo todos los ingredientes secos y los va a ir mezclando con sus manos. Pon por favor el azúcar. Ahorita retiramos eso. O sea, todo menos. O sea, todo menos. Ahorita solo lo seco. Y lo que vamos a hacer es que con tus dedos vas a empezar a mezclarlo todo y después vas a hacer un, literal, un volcán. ¿Cómo tiene el volcán el centro? Un volcán el centro. Pues tiene un hoyo. Un cráter, tiene un hoyo y es lo que vamos a hacer porque ahí vamos a poder poner nuestros ingredientes cremosos, nuestros ingredientes líquidos y con eso nuestra masa de la galleta va a tomar textura. Perfecto, Regina. Entonces ahora sí, vas a formar un pequeño orificio en el centro. Un poquito más grande. ¿Sin miedo? No, así, mira. Para que pueda entrar, porque mira cuánta mantequilla es. Y poco a poco con tus manos, mi amor, vas a ir mezclando la mantequilla que está a temperatura ambiente hasta que más o menos se vaya formando la consistencia de nuestras galletas. Y le pongo la masa así. Vas a ir disolviendo un poco, tratando de cortar la mantequilla con tus manos. Puedes hacerlo con tus dedos o puedes usar una cuña como esta que tenemos acá para que te ayudes. Esta es la otra técnica que ustedes pueden hacer en su casa cada vez que quieran hacer galletas. No siempre tenemos a la mano una batidora o un batidor y entonces esta puede ser como el método que usaban las abuelitas para cocinar en casa. Y la verdad es que es el método más divertido porque es como más nos ensuciamos. ¿Y qué es la parte divertida de cocinar? Pues que puedes comerlas después. Que te puedes comer las galletas después y ensuciarte muchísimo y jugar con texturas, tocar la mantequilla, percibir los sabores, percibir los olores. Y la presentación. Totalmente. Pero cocinar es poner a trabajar nuestros cinco sentidos. Ves las cosas, las hueles, las tocas, escuchas cómo es el sonido del horno, escuchas cómo es el sonido de a lo mejor un aceite a la hora de freír. Y entonces aprender a cocinar es indiscutiblemente poner a trabajar nuestros cinco sentidos. Muy bien, Regina. Ahora trata de juntarla un poquito y yo voy a poner nuestro huevo. Y ahora sí viene la parte más asquerosa porque... ¡Ah, boló! Ahora trata de incorporarlo. Y trata de ir haciendo la masa. Lo vuelvo a revolver. Sí, cien por ciento. ¡Ah, asqueroso! Pero delicioso. Y así es como Regina va a estar metiendo las manos hasta formar la consistencia de la masa. Voy a poner una cucharita de vainilla, que es... ¡Oh, sí huele! Delicioso, ¿qué tal? Que es un chorrito de vainilla, que ahorita lo hice al cálculo. Pero es una cucharita. Y con tus manos vas a seguir formando nuestra masa. Estas palitas de acero inoxidable son súper útiles a la hora de hacer estas mezclas. Porque podemos ir haciendo esto. Revolviendo. Y un buen panadero o un buen repostero. Lo que hace es nunca ensuciarse las manos, si tiene a la mano una de estas. Incluso puede usar una en cada mano e ir haciendo la mezcla. Pero nosotros que somos niños lo que nos gusta es ensuciarnos. Así que por eso lo hacemos con las manos. ¿Cómo ven? ¿Cómo vas Regina? Ahora trata de hacer una plastilina grande. Trata de quitarte todo lo que tienes en tus dedos, de ir sacudiéndote toda la masa. Y así es como vamos a ir formando nuestra masa hasta que todo quede homogéneo. ¿Esto qué significa? Que todo queda parejito, con la misma consistencia y que es literalmente como una plastilina. Huele delicioso. Huele delicioso. Voy a dar un tip. El calor de nuestras manos hace posible que nuestra mantequilla se empiece a derretir. Y entonces, ¿ya se dieron cuenta cómo empieza todo a juntarse? ¿Ya viste cómo antes se desmoronaba un poco más y ahora? Mira Regina. ¿Ya viste? El movimiento tiene que ser un poco así, mira. Metes, empujas, jalas, vuelves a empujar, vuelves a jalar y de esta manera es como nosotros aprendemos a amasar. ¿Ya te diste cuenta? ¿Quieres intentarlo? Sí. A ver. Seguro te va a salir muy bien. Muy bien. Entonces empujas y vuelves a jalar hacia ti y haces como un rodillo. ¡Wow! Súper bien. Y para mí es muy importante que se fijen en esta consistencia. Ya no se desbarata. La mantequilla empieza a estar un poco acremada y entonces... ¡Ay! ¿Qué tal huele? Delicioso. Delicioso. ¿Verdad? Pues muy bien. Nuestra masa ya está lista. ¿Vieron qué rápido fue? Hay un tip. Si ustedes sienten que la cocina de su casa está muy calientita o hizo mucho calor ese día y entonces nuestra masa no tiene esta consistencia como de plastilina, lo que pueden hacer es meter esta masa en una bolsita de plástico y ponerla en el refrigerador por unos minutos. Con eso nuestra masa va a tomar un poco más de consistencia y va a trabajarse con más suavidad. Voy a partir mi masa en dos panes. Esta la voy a retirar acá y voy a colocar un poquito de harina en la parte de abajo para que no se pegue lo que vamos a hacer. Y Regina nos va a ayudar con el rodillo a aplanarla para que quede como una pizzota o como una tortillota, ¿sale? Y acuérdense que tenemos siempre que ir poniendo todos nuestros los materiales que trabajamos a lavar e ir poniendo todo en su lugar para que no nos estorbe. No pasa nada. Si esto ocurre, no te desesperes porque el punto es ir integrando la masa y si a la primera no queda, pues queda la segunda y el punto es intentarlo las veces que sean necesarios hasta que nuestra masa se ve. ¿Ok? Entonces mira, voy a poner un poquito de harina acá y un poquito de harina encima, Regina, para que no se pegue. ¿Listo? Mira, el chiste mi amor es siempre ir girando nuestra masa y trabajar del centro hacia arriba y del centro hacia abajo. ¿Ok? La puedes ir girando y entonces otra vez del centro hacia arriba y del centro hacia abajo. Y con esto que Regina nos está ayudando a hacer, vamos a poder formar rectángulos. Entre más rectángulos salgan de cada una de mis masas, más fichas de domino vamos a tener. No importa si eso pasa, lo volvemos a pegar. Y ahora, mi amor, lo que vamos a hacer es ir formando estos rectángulos. No importa si no es un círculo perfecto, no importa si la figura es un poco, este, dispareja o si toma una figura, este, graciosa. El chiste es que tú puedas imaginarte cuántos cuadrados o cuántos rectángulos podrían salir de esta pieza y recortarlos. ¿Cómo ves? ¿Crees que de acá puedan salir? Mira, de acá podemos sacar tres y de acá podemos sacar otros dos, ¿te parece? Sí, y de esa manera tú puedes hacer el corte, Regina, y vamos a ir configurando nuestras fichas de domino. ¿Te parece? A lo mejor un poquito más acá, así, luego acá, haces una línea acá, otra línea acá y otra en medio, para que entonces puedas cortar rectángulos. ¿Te parece? Sí. Una, dos, muy bien, esta niña es una experta de postera. Súper. Y acá igual puedes hacer un corte. Y con ayuda de nuestras lunetas, tú vas a decidir qué fichas quieres hacer y cómo quieres acomodar los números. Entonces, puedes poner un corte que no atraviese la galleta, nada más que marque, y entonces puedes, Regina, juntar nuestra, o sea, puedes ir haciendo las fichas que tú quieras. ¿Sale? ¿Qué número te gustaría? Un cuatro. Un cuatro, muy bien. Y puede ser un cuatro con un dos. ¿Cómo ves? Sí. Ok, cuatro con dos, luego puede ser un tres, acuérdate cómo se acomoda el tres en el dominó, ¿lo has visto? Sí. Como en diagonal, ¿verdad? Puede ser a lo mejor un tres con un cinco. Vamos. Y así vamos a ir haciendo cada una de nuestras fichas hasta tener entre más fichas mejor. Bueno, pues Regina se súper apuró y vean qué bonitas galletas hizo. Ya tenemos diferentes números, diferentes fichas de colores, diferentes combinaciones. Y ahora se van a ir al horno 10, 12 minutos más o menos, hasta que veamos que toda la orillita se empieza a poner un poquito doradita. Ese es el momento exacto para poderla sacar del horno. ¿Lista? Listo. ¿Me ayudas? Sí. Bueno, pues Regina y yo ya esperamos más o menos entre 12 y 15 minutos. Entonces eso siempre depende de tu horno, si tu horno tiene mucha potencia, estaba bien precalentado o no. Así que nuestro horno estaba perfecto a 180 grados centígrados y nuestras galletas estuvieron listas a los 12 minutos. ¿La sacamos, Regina? Sí. Fíjense qué delicia. Crecieron un poquito. Esta charola está súper caliente. Ojalá huyeran el horno. ¡Ay, sí! Huele espectacular. Y lo que vamos a hacer es, con muchísimo cuidado, levantarlas para ya presentarlas en el platón, en el que quieras dárselas a mamá o a papá. Siempre las galletas, este es un tip muy importante, salen muy suavecitas del horno y cuando se enfrían es cuando toman ya la consistencia crocante. De modo que pueden esperar unos minutos, obviamente no se la pueden comer caliente, tienen que hacerlo despacito, tienen que darle el tiempo adecuado. Y entonces, algo es Regina, no te vayas a quemar con la charola, lo podemos pasar por acá y ya las puedes ir poniendo. Bueno, pues nuestras galletas ya están listas, el olor de nuestra cocina está espectacular y les recuerdo que es súper importante que sigan nuestras redes sociales. Estén muy pendientes de quién va a ser la chef que nos acompañe en nuestro próximo curso y que podamos seguir cocinando emociones juntos en Macar Gourmet. Mil besos, buen verano. Adiós. En Macar Gourmet. Mil besos, buen verano.